Bienvenidos a un video más, el día de hoy les voy a preparar unos deliciosos tamalitos de chipilín. Vean todo el video para que no se pierdan ningún detalle. Aquí tengo los ingredientes, aquí tengo un manojo de chipilín, una bolita de masa, una pechuga de pollo, media libra de queso, aceite, sal y las hojas para envolver o tuza. Corté el pollo en trocitos, lo corté así para echarle a la masa. Aquí tengo el chipilín ya lavado y ahorita voy a mezclar todos los ingredientes. Ya tengo la olla donde lo voy a colocar, de una vez le eché el agua y le puse la pichacha. Ahorita le voy a mezclar con la masa. Ya está mezclado el chipilín con la masa, le voy a agregar los pedacitos de pechuga y la sal. Y de último le voy a revolver con el queso y lo voy a empezar a envolver, sal al gusto. Le voy a agregar de una vez el queso y aceite para que le dé sabor y salta bien suave. Ya tengo aquí los ingredientes mezclados con la masa. Lo voy a envolver en las hojas, ya están lavadas. El tamaño de los tamalitos es al gusto. Se puede hacer tamalitos solo con las hojas de chipilín, la masa, el aceite y la sal. Es por si no hubiera pollo y queso. Y los voy colocando en la ollita. Lo dejo cocinar al vapor por 40 minutos. Recuerden suscribirse para recibir las demás notificaciones de las recetas. Compartan el video, denle like. Gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Bendiciones en donde quiera que se encuentren. Saludos. Gracias por ver mis videos y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!